En ese sentido, ya que se ha activado la grabación, quisiera en primer momento saludarlos por participar en este taller de capacitación. El tema central es en torno al proceso de elaboración de los estudios tarifarios. La presentación de hoy va a estar a cargo de la señora Lourdes Reinalte. Ella es especialista económico de la Dirección de Regulación Tarifaria de las UNAS. En primer momento, quisiera plantearles algunas consideraciones sobre cómo se va a desarrollar este taller. En principio, la especialista de la Dirección de Regulación Tarifaria va a hacer la presentación sobre el proceso de elaboración del estudio tarifario durante 45 minutos. Si durante esta presentación ustedes tienen cualquier duda, consulta o comentario, por favor, lo coloquen en el chat del Zoom. Luego de ello, vamos a tener una pausa para poder aplicar una encuesta de satisfacción y luego abrir una ronda de participaciones. Las preguntas que tengan a bien realizar deberán centrarse en torno al tema a exponer. Seguramente, como ocurre en todas las regiones, en torno a los servicios de saneamiento existen múltiples temas, múltiples consultas, incluso sobre temas de supervisión, les pedimos que esas consultas las mantengamos ahí para poder priorizar otros talleres sobre otros temas, pero las que vayamos a realizar hoy estén centradas en la exposición, como siempre, para poder otorgarles el uso de la palabra al trasladar sus consultas. No olviden activar el botón de levantar la mano. Vamos a estar por aquí nosotras monitoreando que durante la presentación de Lourdes todos los micrófonos estén apagados de tal forma de que no haya ruido ni disrupción. También les pedimos a ustedes que hagan lo propio, que tengan cuidado de mantener su micro apagado y durante la ronda de preguntas los van activando conforme les vamos dando el uso de la palabra. Vamos a desarrollar rondas de cinco participaciones, cinco preguntas y luego Lourdes responderá en bloque las cinco preguntas y así sucesivamente para mantener un orden y que la reunión pueda durar en el plazo estimado. En ese sentido, aprovecho para presentar a Lourdes. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este taller de capacitación y hoy nos acompañan los diferentes integrantes de los consejos de usuarios norte, sur, oriente, centro y también del consejo de usuarios Lima. La importancia de este taller es clave para el rol que ustedes desempeñan en la medida de que una de sus funciones es justamente participar en las audiencias públicas sobre los estudios tarifarios que la SUNAS formula para el servicio gestionado por las empresas prestadoras. De hecho, este viernes se va a desarrollar la audiencia pública para presentar el proyecto de estudio tarifario para la EPS en Moyobama en la región San Martín. El próximo mes se desarrollará lo propio con la ciudad de Chachapoyas, en tanto el proyecto de estudio tarifario para MUSAP ya ha sido publicado y durante el año se van a desarrollar diferentes audiencias públicas en otras regiones también de sus ámbitos. Es importantísimo que cuenten con el conocimiento sobre cómo es el proceso en general de formulación de estos estudios tarifarios y así cuenten con mayores insumos para su participación durante las audiencias públicas. Entonces, en ese sentido, Lourdes, muchas gracias por acompañarnos y el micro es todo tuyo. Gracias Liz. Buenas tardes con todos, todos y todas. Señores miembros del Consejo de Usuarios, es un agrado compartir esta tarde con ustedes una de las tareas que realiza la DRT en el marco de su función regulatoria, como es la elaboración de los estudios tarifarios. Para ello, vamos a hacer la siguiente presentación. Los estudios tarifarios se desarrollan en el marco de la función regulatoria, del marco normativo vigente y este está enfocado principalmente a la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, a su reglamento y al reglamento general de tarifas principalmente. Asimismo, desde el 2017 también se ha incorporado el marco normativo de la metodología, criterios técnicos económicos y procedimiento para determinar la tarifa de monitoreo gestión de uso de aguas subterráneas, a las EPS que se encuentran habilitadas. En cuanto a la función regulatoria de las UNAS, principalmente está enfocada a determinar tarifas, establecer metas de gestión y aprobar los precios de los servicios colaterales. En cuanto a la determinación de tarifas, principalmente es a lo que es fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias, en lo que es metas de gestión, están enfocadas a determinar metas de gestión de determinados indicadores como el incremento de conexiones, la instalación de medidores, niveles de continuidad, presión, agua no facturada, entre otros. En cuanto a la aprobación de los servicios colaterales, se refiere básicamente a la instalación de conexiones domiciliarias, al cierre de conexiones, de aperturas, de conexiones, entre otros. Con relación a los servicios que regula las UNAS, se regula principalmente lo que es el servicio de agua, alcantarillado, servicios colaterales y monitoreo de gestión de aguas subterráneas. En esta exposición vamos a enfocarnos principalmente a lo que es la regulación del servicio de agua potable y alcantarillado. El esquema regulatorio aplicable para el proceso de estudios tarifarios es un mecanismo híbrido entre tasa de retorno y empresa eficiente. Tasa de retorno que trata de recoger todos los costos en los que incurre la empresa para brindar el servicio y de empresa eficiente se recoge todos aquellos costos. Debe ser los costos necesarios y eficientes que debe tener la empresa para brindar el servicio a un costo racional. Entramos acá al proceso de elaboración y aprobación del estudio tarifario en sí. Para ello, explicamos que esto parte a raíz de la necesidad de la aprobación de una fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, una vez culminado el periodo regulatorio de cada EPS. Este puede ser un procedimiento de parte, es decir, la EPS solicita la aprobación de la aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas, adjuntando el plan maestro optimizado, que es un documento que tiene una visión de 30 años y que lo vamos a ver más adelante. También puede ser un procedimiento de oficio, es decir, cuando la EPS no presenta esta solicitud en el plazo establecido en la normativa, entonces la SUNAS puede iniciar un procedimiento de oficio. Acá vamos a ver el procedimiento que va a seguir la aprobación del estudio tarifario, que parte desde la presentación de la solicitud de la empresa a la SUNAS para la aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión. Esta solicitud está acompañada de su PMO y esto debe ser presentado nueve meses antes de la culminación de su periodo regulatorio. Una vez presentado, la SUNAS va a revisar la solicitud y se va a pronunciar sobre la admisibilidad. Si es admitido la solicitud, se emite una resolución de la Dirección de Revolución Tarifaria admitiendo esta solicitud. Luego, una vez que se tiene admitido este documento, se elabora el proyecto de estudio tarifario sobre la base del PMO y además de información complementaria que puede pedir la SUNAS, así como de información recopilada en cabo. Una vez culminado el proyecto de estudio tarifario, se presenta el Consejo Directivo de la SUNAS que es quien evalúa y se pronuncia al respecto y emite sobre su evaluación, emite un proyecto de estudio tarifario, una resolución que aprueba el proyecto de estudio tarifario. Este proyecto de estudio tarifario es, así como el estudio tarifario, es publicado en la web de SUNAS. Posteriormente, se convoca una audiencia pública en el cual se recoge aportes y comentarios de la sociedad civil. Con esos comentarios se elabora el estudio tarifario final, en el cual se incorpora todos estos comentarios tanto de la sociedad civil como de la empresa misma y se presenta, una vez culminado, el proyecto de estudio tarifario al Consejo de Directivos. Quien también evalúa y se pronuncia y, de ser aprobado, se emite la resolución del Consejo Directivo aprobando dicho estudio. Sobre el contenido del PMO y el estudio tarifario, el anexo 2 del Reglamento General de Tarifas nos muestra el contenido del PMO en detalle y este principalmente se enfoca a lo que es la elaboración de diagnósticos, estimación de la demanda de los servicios, la determinación del balance oferta-demanda, el programa de inversiones, estimación de ingresos y costos, proyección de estados financieros, una propuesta de fórmula tarifaria y metas de gestión, así como de la estructura tarifaria y el diseño de mecanismos de reproducción de servicios ecosistémicos hídricos, así como la vulnerabilidad de los sistemas a los que se encuentra expuesta la empresa ante fenómenos naturales, ante deshacen por fenómenos naturales. Este PMO debe ser presentado considerando un horizonte de 30 años. En base a este mismo contenido se elabora el estudio tarifario, pero para un horizonte de 5 años. Ahora, vamos a pasar a continuación a explicar el estudio, cada una de estas partes del estudio tarifario. Con relación al diagnóstico económico financiero, se hace un análisis principalmente de la evolución de los ingresos totales y de las causas que han generado estas variaciones en los ingresos totales, como pueden ser incrementos por cumplimientos de metas de gestión, reajustes por IPM, incremento de nuevas conexiones. Asimismo, también se realiza un análisis de la evolución de los impuestos operativos a lo largo de los últimos años, y analizando cuáles han sido las partidas de gastos más importantes y a qué se han debido sus incrementos. Asimismo, también se realiza un análisis de los activos de la empresa, su composición, y principalmente nos enfocamos en los saldos de los fondos de inversiones, los saldos de las reservas, los saldos de las cuentas por cobrar, y de los activos vivos. Con respecto a los pasivos, también hacemos un análisis de su composición y determinamos aquellas obligaciones que tiene la empresa para cubrir deudas generadas para la construcción de infraestructura. Acá están las deudas, por ejemplo, del FONAVI, o las deudas que pueden tener con PAFW o con JAI. Asimismo, se hace un análisis de los ratios financieros, liquidez, endeudamiento, rentabilidad, entre otros. También hacemos un análisis de la coyuntura, de lo que está pasando en la actualidad. En este año, principalmente, hemos evaluado los efectos del COVID a raíz de la emisión del decreto de urgencia 036, el cual autoriza a las empresas a hacer uso de los recursos del fondo de inversión y de las reservas para gastos operativos. Así también, autoriza la suspensión de dichos aportes a los fondos. Para este fin, por ejemplo, vemos que en este caso particular, las reservas, el fondo de inversiones, que está en naranja, que en abril tenía 2 millones y medio, a febrero de 2021, cuenta solamente con 24 mil soles. Esta empresa ha gastado más de 2 millones y medio en gastos de operación y mantenimiento generados por la emergencia sanitaria. Y es un punto importante que impacta, obviamente, con el financiamiento de proyectos de inversión para el próximo fin de año. Otro diagnóstico que también necesitamos es sobre el aspecto comercial de la empresa. En este caso, se analizan las conexiones por modalidad de facturación, sea por lectura de medidores, por promedio, por asignación. Esto con la finalidad de determinar el nivel de micromedición de la empresa. En este caso, es 85%. Asimismo, también se analiza la antigüedad del parque de medidores. Esto con la finalidad de determinar si es que estos deberán ser renovados en el siguiente quinquenio. Y cuando son renovados, cuando su vida útil es de 5 años a más. En este caso, estos medidores representan un 57.4%. Otro tema que también se tiene en consideración es la composición de los usuarios por categoría y por modo de facturación. Por categoría, para determinar qué categorías son las predominantes dentro de todo el grupo de conexiones y cómo están siendo facturados. Asimismo, también se analiza el consumo medio por categoría versus la asignación de consumo vigente. Esto con la finalidad de determinar si la asignación de consumo vigente está respondiendo al criterio de consumo promedio mensual. En este caso, vemos que en la categoría social, doméstico y comercial están muy cercanos a lo que es su asignación de consumo, salvo en la categoría industrial y estatal en donde sí se observan grandes diferencias y que esto tendría que ser ajustado para el siguiente quinquete. También en el diagnóstico comercial se hace un análisis para determinar los usuarios beneficiados con el subsidio cruzado focalizado según instrumentos de focalización como son los planos estratificados y sistemas de focalización de hogares. Esto vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante pero solamente mencionarles que en esta parte del diagnóstico también se identifican este tipo de usuarios. Con respecto al diagnóstico operativo se hace un análisis de los principales indicadores operativos como son cobertura de agua, cobertura de alcantarillado, niveles de continuidad ya sea por localidad o por empresa así como niveles de presión como están estos niveles y de acuerdo a los resultados de este análisis también se proponen proyectos para el siguiente nivel. Asimismo también se hace una revisión de los reclamos operativos, una evaluación del análisis de calidad y de los reportes de calidad presentados por la empresa, transferencias recibidas por la EPS sea realizadas por OTAS, por el ministerio, por los guiones regionales, por el gobierno regional o por los gobiernos locales. También se hace un análisis de los informes de evaluación en el principio anterior y con toda esta información, con todo este diagnóstico tanto operativo, tanto comercial, tanto financiero, se identifican los principales problemas de la empresa y se plantean las soluciones más adecuadas, las soluciones técnicas adecuadas y eficientes. Entonces, por ejemplo, en este caso, se plantea una problemática respecto a la estructura de captación de marca a marca, el cual está en riesgo de colapso en épocas de avenida y sobre esto se plantea como una solución la construcción de una estructura de protección y encauzamiento de dicha captación. También, por ejemplo, se plantea una problemática referida a paredes internas, que las paredes internas de instalaciones hidráulicas en los reservorios Pícola Costa y Dos Arenas se encuentran deterioradas. Entonces, ahí se van a realizar trabajos de mejoramiento y renovación de las instalaciones hidráulicas de dichos reservorios. También, por ejemplo, se ha identificado la falta de actualización del catastro técnico que no permite una respuesta inmediata ante las incidencias operativas que reportan a los usuarios. En este caso, se plantea de que el catastro técnico sea actualizado y se mantenga actualizado durante los siguientes cinco años. Asimismo, también se plantea otra serie de problemas en cada área y también a través de los proyectos se plantean las soluciones. Entonces, volviendo un poco al esquema general del proceso de elaboración de estudio autoritario, se realiza, como hemos visto, el diagnóstico. Una vez realizado el diagnóstico, se determina el balance oferta-demanda estimadas. Según eso, se determina la brecha de infraestructura que nos permite determinar conjuntamente con la problemática el programa de inversiones. conjuntamente el programa de inversiones genera costos incrementales adicionales a los que ya tiene la empresa, nuevos costos incrementales de explotación que también son considerados para la determinación de la dependencia. Asimismo, también se considera los activos fijos que tiene la empresa en este momento y los que van a ser generados con el nuevo programa de inversiones. Y en la tarifa se reconoce la reposición de dichos activos. Una vez determinado todo este programa de inversiones, se determinan las metas de gestión y la fórmula tarifaria y la estructura tarifaria respectiva. Estos son ejemplos de programas de inversiones que están orientados principalmente a la construcción de infraestructura nueva, al mejoramiento de la infraestructura existente o a la implementación a través de equipamientos de las diversas áreas de la empresa, en este caso del laboratorio de la EPS. Asimismo, también se considera programas de inversiones de carácter normativo como son el plan de control de calidad, el programa de adecuación sanitaria, así como también en la formulación e implementación del plan de gestión de riesgos y adecuación al cambio climático. En este caso, este plan se elabora conjuntamente con asistencia técnica del área de gestión de riesgos de las firmas. También se considera dentro del programa de inversiones la implementación de los mecanismos de reactivación de servicios ecosistémicos, los mismos que también son trabajados con el área de mecanismos. Como resultado de lo anterior, se determinan las metas de gestión que van a estar vigentes para los próximos cinco años, que se reflejan a través de los indicadores de agua no facturada, conexiones activas, relación de trabajo, catástro comercial, catástro técnico, esto a nivel VPS, y a nivel de localidad, indicadores de ampliación de cobertura, niveles de micromedición, niveles de continuidad, niveles de presión. También se determina las tarifas que van a permitir cubrir las inversiones y los costos de operación y mantenimiento considerando la capacidad de pago de los usuarios. Entonces, la fórmula tarifaria se va a determinar de un cierre simultáneo referido al cierre económico y al cierre financiero. En el cierre económico, las tarifas deben cubrir todos los costos económicos de prestar el servicio, en tanto que el cierre financiero se refiere a la evaluación de la viabilidad financiera a través del flujo efectivo, es decir, todos los ingresos que genere el incremento de tarifas deben permitir descubrir los costos generados para el siguiente piquete. Es así que se obtiene este cuadro de fórmula tarifaria que se publica en la resolución que se publica en el peruano. En cuanto a la estructura tarifaria, se va a elaborar esta considerando los siguientes movimientos, que los los usuarios van a ser clasificados en residenciales y no residenciales, van a haber dos tipos de tarifa o una por cargo variable y la otra por cargo fijo, así mismo se van a aplicar asignaciones de consumo en caso el usuario no tenga medidor, en caso sí tenga medidor solamente se aplica el cargo variable y el cargo fijo. Así mismo se van a aplicar los subsidios cruzados y un reordenamiento tarifario. Sobre el reordenamiento tarifario se van a revisar los límites y rangos, se va a hacer una revisión de los volúmenes asignados, se va a actualizar el cargo fijo en función a los costos fijos generados por la empresa respecto a los costos por medición, generados por la lectura de medición, por la facturación y por el mantenimiento del catástrofe. Asimismo se va a hacer un mejoramiento de los subsidios cruzados. Este mejoramiento de los subsidios cruzados se va a realizar en función de lo establecido en el artículo 77 del decreto legislativo 1280 en el cual se establece mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero de la empresa y esto va a ser aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. Asimismo el reglamento de la ley marco establece que se deben utilizar como instrumentos para la mejora de estos subsidios cruzados la clasificación socioeconómica otorgada por el CISPO así como los planos estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática u otras puentes de información actualmente estamos utilizando estas dos herramientas la preferida la clasificación socioeconómica y la preferida a planos estratificados con respecto a los planos estratificados lo que es el INEI es estratificar la población por manzanas en cinco estatus según sus ingresos asimismo este instrumento nos permite identificar los lugares donde se concentra mayor población en situación de pobreza por ejemplo en este caso que es Moyo Bamba me parece tenemos se han identificado bueno en los cinco estratos de los cuales hay un buen porcentaje que está en estrato medio alto y en estrato medio bajo ¿no? y estos niveles están coloreados acá los usuarios que serían beneficiados son aquellos que están en el estrato bajo y medio bajo coloreados en rojo y en rojo con respecto a la clasificación socioeconómica esta base de datos que se encuentra en el padrón general de hogares es alimentado por cada usuario es decir el usuario se acerca generalmente a la unidad local de empatronamiento de la municipalidad a la que pertenece y gestiona su clasificación socioeconómica ¿no? este trámite es gratuito dura aproximadamente 25 días y lo que hace la unidad local de empatronamiento es hacer una serie de verificaciones con respecto a la familia y de acuerdo a esa evaluación emite una clasificación socioeconómica y lo ubica en un estrato que puede ser no pobre pobre o pobre externo en función de eso con esta información por dicho se alimenta esta base de datos del padrón general de hogares que nosotros utilizamos para identificar aquellos usuarios que acceden al subsidio que son beneficiados entonces la estructura tarifaria con subsidios cruzados totalizados se aplica de la siguiente manera a usuarios domésticos por consumos de los primeros 8 metros cúbicos y a este consumo a esta tarifa se le va a aplicar un factor de ajuste por ejemplo en este caso se le estaría aplicando el 0.763 o un 76.3% sobre esta tarifa el usuario beneficiario no pagaría la tarifa de 0.946 soles por metro cúbico sino el 76.3% de este valor y solo por los 8 primeros metros cúbicos de consumo ahora ¿cómo se implementa la aplicación de este beneficio? una vez identificado a los usuarios beneficiarios sobre la base comercial que nos envía la empresa está bueno se 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 esta base de datos con esta información la empresa comienza a emitir sus recibos y aplicar estos subsidios lo cual en cada recibo se le comunica al usuario que ha sido se ha sido beneficiado con este subsidio de de acuerdo al análisis realizado ahora si un usuario considera que debe ser beneficiario y que no estás considerado así en el padrón podrá acceder a este beneficio presentando su clasificación social actualizada luego la empresa debe actualizar este este padrón de usuarios ahora cuando lo actualiza cuando reciban solicitudes de acceso al beneficio en función de la clasificación socioeconómica cuando se incorporen nuevos usuarios o cuando los usuarios pierdan el beneficio entonces es ahí cuando la empresa actualiza su base de datos y esta nueva base de datos debe ser enviada a la zonas con una frecuencia de cada trimestral cada tres meses ahora también puede actualizarse esta base de datos cuando se actualizan los planes estratificados en ese caso la zonas va a ser quien en coordinación con la INEI actualice esta base de datos una una vez culminada bueno ya cuando la empresa empieza a emitir sus recibos se empieza ya identifica a estos usuarios ya bueno ya se está implementando lo que es el estudio tarifario ya estamos acá un poquito más adelante entonces ya estamos listos para emitir el estudio tarifario presentarlo al consejo directivo y el consejo directivo procede a evaluarlo y a aprobarlo cuando se emite la resolución del consejo directivo que aprueba estas metas de gestión formula tarifaria y sustituir el tarifario de la empresa bueno esto sería todo muchas gracias en todo caso quedo a su disposición para las preguntas que desieran compartir muchas gracias Lourdes por tu presentación entonces antes de iniciar la ronda de preguntas Milagros por favor te voy a pedir que actives una encuesta justo hemos diseñado una encuesta de satisfacción en un primer momento para que ustedes puedan evaluar la presentación si ha sido clara si les satisface en general las expectativas o la claridad de la explicación entonces mientras Milagros deja comparte la mientras Milagros comparte la encuesta que va a aparecer en cada una de sus pantallas les pedimos que que la vayan registrando y mientras tanto les pediría que en la medida de que no hay ninguna pregunta en el chat de comentarios que activen el botón levantar la mano si quieren hacer alguna consulta para poder tener el primer grupo de preguntas ¿Alguno tiene alguna consulta entonces? Ya Guillermo es el primero que tiene consultas entonces para ir anotando el orden de las primeras cinco participaciones en primer lugar estaría Guillermo de la región Cusco él es el coordinador del Consejo de Usuarios Sur otra persona que desea hacer el uso de la palabra trasladar consultas en el primer grupo Dani Díaz muy bien Dani voy anotando tu nombre tu participación sería la segunda Dani es del Consejo de Usuarios Norte luego Felipe Mota él también es del Consejo de Usuarios Norte él es el coordinador dos participaciones más sino para empezar con esta primera ronda de tres participaciones una pregunta por favor Rolando Pisculich Rolando usted sería el siguiente después de Felipe Mota Rolando Pisculich es del Consejo de Usuarios Lima es el coordinador también ya entonces y Berta García con ella cerramos la primera ronda de participaciones Berta es miembro del Norte también por la región Tum entonces empezamos contigo Guillermo Guillermo de la región Cusco por favor active su micrófono Guillermo muy buenas tardes muchas gracias Liz muy interesante la explicación tengo una pregunta ahí está escrito que entiendo que se cobra por agua potable y por el servicio de alcantarillado es cierto eso eso es cierto que se cobra por esos servicios la tarifa si Lourdes continúa la tarifa es por los servicios de agua y alcantarillado agua potable se cobra por agua potable un cargo variable por los servicios de agua potable y alcantarillado de agua potable no después si si es por agua potable y por alcantarillado perfecto pero decías primero por agua agua hay muchas calidades pero potable ese es muy especial ¿se cobra por agua potable? claro el agua que que apastece la empresa ha pasado por un proceso de potabilización los costos que genera toda esa potabilización está reflejada en la tarifa entonces mi pregunta es si se cobra por agua potable y el producto que se entrega no puede ser considerado confiable y potable ¿es legal cobrar por ese producto? no escuché la totalidad de su consulta no sé si por favor podría se recortar lo voy a escribir lo voy a escribir porque mi conexión no es buena ya ok entonces Guillermo en tanto va usted escribiendo su consulta entiendo que se cobra por agua potable si solo es esa su consulta Guillermo a ver voy leyendo el comentario de Guillermo entiendo que se cobra por agua potable y creo que va a seguir escribiendo Guillermo nos puede escuchar ya la siguiente pregunta si no fuera potable o no confiable sería legal cobrar por ese consumo por ese producto eso es lo que pregunta Guillermo en realidad las tarifas que establece SUNAS es para financiar los costos de presión y mantenimiento de la producción de agua potable no este es o sea es eso la tarifa refleja eso bueno perdón se calcula la tarifa por los costos de la empresa y este ya muy bien entiendo eso pero el el que paga paga por metro cúbico y este por un producto este si es el producto agua potable si eso es lo que la empresa se supone que la empresa está entregando perfecto entonces se paga el agua potable pero si ellos dicen que te están entregando agua potable y cobrando agua potable pero que en la realidad no puede ser confiable y no no puede ser considerado potable como podríamos cobrar por ese producto es decir si yo compro un televisor yo no pago el televisor por el gasto que tiene la empresa que lo produce sino yo pago por un producto que funciona ¿no? y si el producto no funciona yo tengo que reclamar claro ¿no es cierto? y este no sería legal cobrar por un televisor cuando se dice que está funcionando el televisor cuando lo compras de repente hay un caso entrega no es potable cobra por agua potable por metro cúbico me pregunto si es les pregunto a ustedes es legal producto que no están entregando de repente usted se está refiriendo a un caso en específico de o tiene una queja o un reclamo respecto a la calidad del agua que está recibiendo ¿no? me parece que va por ahí su consulta no este puede decir sí o no es legal o no es legal es que nosotros no determinamos eso para cobrar por un producto que no es lo que dicen que es es que la empresa realiza un proceso también puedes también puedes decir es legal cobrar por un un producto que es un peligro para el señor Van y Mercer ¿no? me parece que su pregunta va más referida a un reclamo que tiene respecto al servicio que está brindando la empresa no es un reclamo no es un reclamo mi pregunta es no no es un reclamo mi pregunta es es legal cobrar por un producto que podría ser un peligro para la salud pública que no es agua potable y se cobra por agua potable es legal lo que yo le preguntaría a qué se debe la afirmación que usted está diciendo si a qué se refiere con que el agua no es potable o no está recibiendo un agua que es para el consumo humano porque a qué se debe esa aseveración Guillermo si me permites tal vez para que Lourdes pueda responder con mayor facilidad tu consulta sería importante que a tu pregunta le agregaras no te escuché bien Liz ahora ahora me escucha mejor le decía mi conexión no es tan le decía que tal vez para que Lourdes pueda responder mejor su pregunta usted pueda precisar qué aspectos del agua que cada usuario recibe no significaría que el servicio que el agua que reciben es potable qué aspecto del servicio genera que no se perciba como potable y por ende usted consulte si es legal o no cobrar por el servicio por ejemplo en el caso de Puno hace poco salió publicado y distribuyó esa publicación la propia ZUNAS que en el agua que se supone era potable que viene de la laguna del lago de Titicá hay antibióticos antibióticos que hacen que causan deformaciones en el feto en el niño no nacido uno puede cobrar por un producto así sobre sobre la calidad del agua potable tarifas por un producto que es así ya sobre ese caso específico imagino que la dirección de supervisión ellos hacen esta verificación acerca de la entre otros aspectos también de la calidad del agua potable de la calidad del servicio y también muestras también para analizar del agua potable ahorita nuestro tema se ha centrado en el se analiza por antibióticos se analiza el agua por antibióticos y por venenos agrícolas por ejemplo este otro así similar en muchos lugares que conozco donde se produce agua desde fuentes superficiales se la pasa por una filtración simple arena y muy bien se le agrega un poco de cloro pero por eso el filtro pues las químicas de toda clase pueden pasar entonces no sabemos si el agua es potable o no con ese tratamiento esos temas tenemos que tratar no lo podemos saber porque si ya me llamo estos temas tenemos que tratar tenemos que tratarlo y verlo tema o sea pero respondo a la pregunta si de la dirección de regulación tarifaria nosotros ahora hablamos de tarifas es legal cobrar por un producto que no es potable es legal es que nosotros no podemos responder por un producto que es un peligro para la salud pública me gustaría que pronuncien señor Guillermo tenemos que revisar cada tema y de acuerdo a eso determinar si realmente el agua tiene alguna algún componente o no esté siendo procesado adecuadamente y de acuerdo a eso recién pronunciarnos si es que eso es legal o no es legal pero no podemos generalizar el tiempo bueno no se está procesando de manera adecuada porque un filtro simple si eso lo tendríamos que ver EPS por EPS no es adecuado no produce agua confiable como tenemos que ver a qué EPS se refiere ver su sistema de producción y determinar si ya en el momento está pasando eso Guillermo creo que la señal está dificultando que Lourdes pueda quienes están delatando esto son ustedes ustedes pueden decir no es legal cobrar por agua que es un peligro para la salud pública es muy simple porque no podría ser no se podría cobrar por ese tipo de agua esa es la respuesta y no le estoy escuchando escuchando de los que representan a las unas me sorprende gracias gracias Guillermo por tu pregunta yo solo quisiera un poco resaltar el procedimiento si el procedimiento para producir agua potable de una fuente superficial no es el adecuado para que el producto sea superficial el agua no puede ser considerada potable así de simple es en el proceso que se genera agua potable y no en el análisis posterior ya muchas gracias han sido muy claros en no responder la pregunta bueno yo solo quisiera yo solo quisiera enfatizar Guillermo que lo que Lourdes ha tratado de decir es que ella está en calidad de representante de la dirección de regulación tarifaria para explicar el proceso por el cual se determina la tarifa que las empresas ejecutan lo que usted menciona es un tema sumamente importante importante de tratar pero forma parte del ámbito de competencias de la dirección de fiscalización y que en todo caso sería oportuno que en el campo de fiscalización ese tipo de preguntas se puedan responder porque una situación de este tipo de encontrarse obviamente la SUNAS va a empezar a activar su función fiscalizadora y ella va a determinar en un procedimiento con consecuencias esas consecuencias le correspondería responderlas en su momento a la dirección también de fiscalización y hacer el caso de sanciones no es que entiendo que Lourdes no puede responder si sí o si no creo que yo tampoco sino que responde a funciones específicas de cada órgano de línea de la SUNAS en todo caso yo igual anoto la pregunta y la expectativa de respuesta para poder incluso programar una segunda una segunda ronda de capacitaciones que pueda hacer mayor énfasis justamente en la calidad del servicio que deben recibir los usuarios y las usuarias y qué contingencias se pueden tomar o qué medidas también se pueden tomar en caso el servicio no sea el adecuado entonces solo quisiera mencionar y hacer énfasis en ese punto el siguiente de solicitar el uso de la palabra es Dani Díaz Dani lo escuchamos sí muy buenas muy buenas tardes con Liz Milagros y con en general con todos los representantes de la Junta de Usuarios que vienen participando de este importante evento se escucha muy bien ¿no? ¿sí se logra escuchar? Sí Dani no hay ningún problema con la conexión Ah ya perfecto yo creo que es muy importante el aporte desde nuestro ámbito como sociedad civil debidamente organizada en representación de los usuarios para que finalmente ellos tengan una voz en nosotros en ese sentido yo creo que es muy importante hay un tema que es la la gestión ¿no es cierto? de por resultados ¿no? me parece que ese es el nombre correcto o es la gestión del servicio que se tiene que tomar en consideración al momento de actualizar las tarifas entonces yo creo que eso es muy importante para que a través del mecanismo de las audiencias públicas finalmente se puedan hacer las observaciones correspondientes ante la actualización ¿por qué lo digo? porque muchísimas veces el aspecto tarifario varía en muchas regiones del país no es lo mismo y se valora también el aspecto socioeconómico es un tema un poco complejo yo lo entiendo ¿por qué? porque en diversas zonas también se aprovechan quienes en pagar tarifas cuando en realidad hay diversos problemas no consumen igual ganan más dinero y en ese sentido hay muchísima molestia de gran parte de los usuarios entonces no sé si me estoy equivocando pero cuál sería en todo caso yo sé que las audiencias públicas son importantes pero cuál es el mecanismo para poder formular las propuestas correspondientes de acuerdo a la ley y el reglamento con la finalidad de que la población tenga no se vea perjudicada por estas actualizaciones de estas actualizaciones de tarifas que muchísimas veces pues afectan los bolsillos más aún en un contexto de pandemia ¿no? Muchísimas gracias Sí señor Díaz tanto la audiencia pública como las microaudiencias son este son lugares propicios donde la población tiene oportunidad de este manifestar todas estas estas opiniones ¿no? Estas opiniones recomendaciones para que nos sirven de mucho para perfeccionar el estudio tarifario final ¿no? Hasta la audiencia llega una propuesta un proyecto de estudio tarifario que es que es puesto justamente que es presentado en la audiencia pública y en microaudiencias para que la población de la sociedad civil emita un comentario al respecto ¿no? además de eso también se ha apertura un correo electrónico ¿no? para que ustedes puedan hacer las opiniones al respecto de repente puede ser que haya el estudio no haya contemplado proyectos o que mejoren algún algún perfecto o alguna infraestructura en alguna zona que de repente sí es importante que sea considerado y eso lo pueden ustedes comunicar a través de estos medios ¿no? a través del correo a través de la misma audiencia va a presentar un formulario en el cual ustedes pueden hacer sus consultas también y nosotros vamos a recoger estos comentarios estas sugerencias para mejorar en cuanto a la tarifa en sí que se propone es siempre contemplando la capacidad de pago del usuario y también identificando aquellas zonas que son más con menos recursos económicos para que estas paguen digamos de acuerdo a sus ingresos ¿no? hacia esos enfocados si recoge eso ¿no? Tratamos en todo caso siempre de considerar la capacidad de pago sobre todo en estas en esas épocas para que el usuario no se vea afectado ¿no? Principalmente como les decía esos son los medios por el cual la población puede manifestar sus opiniones para mejorar y enriquecer el estudio de territorio no sé si hay alguna pregunta más Dani con la respuesta Lourdes entiendo ya queda todo aclarado ¿verdad? sí muchísimas gracias por la por la respuesta bueno creo que Felipe Mota y Berta Cecilia tiene su mano sí justo iba a decir eso continuando con la ronda de participaciones el siguiente en participar es el señor Felipe Mota Felipe por favor active su micrófono perfecto entonces ahora sí Felipe lo escuchamos mis saludos para todos los presentes especialmente a la señorita Liz que la extraño realmente porque no recibo respuestas de ella y muy especialmente a la señorita Lourdes en su exposición indudablemente que esta es una oportunidad para poder conversar sobre criterios de aplicación de la tarifa y responsabilidades indudablemente que tiene cada uno de los actores porque al final de cuentas lo que se deriva todo esto es a través de una tarifa que el usuario debe cancelar y me preocupa la intervención del buen Guillermo Van Inmersel que debe ser europeo quizás y no conoce nuestra normatividad respecto a lo que estamos conversando y realmente me ha hecho recordar digamos todo el proceso como se inició el cálculo de la tarifa y permítanme algunos minutos manifestarle que en provincias especialmente porque Lima era pues un territorio totalmente ajeno estoy hablando del año 78 80 para que tengan una idea en la cual el ministerio de vivienda tenía que determinar una tarifa para Talara porque había entrado a operar el eje Paita-Talara un sistema único en todo el país para tener una idea para que tenga agua Talara se necesitaba cuatro bombeos pero este es un suministro nuevo para poder digamos aplicar todos estos criterios que bien nos ha explicado Lourdes uno de los ingenieros tuvo que viajar a Colombia para poder determinar cómo se calculaba disculpe estoy hablando desde el año 78 cómo se calculaba la tarifa porque Colombia es hasta este momento uno de los países que mejor maneja el agua potable entonces ahora tenemos pues que calcular tarifas en servicios de agua potable que en el caso si remontamos al eje Paita-Talara ya tiene más de 40 años cómo podemos calcular con todos estos criterios que se establecieron digamos cuando se podía digamos tener un servicio que iniciaba operaciones o un servicio totalmente operativo cómo podemos poner criterios de cálculo de tarifas si me permiten llegar acá a Chiclayo cuando la planta de Chiclayo y todas sus instalaciones tiene más de 60 años de antigüedad entonces la tarea que tiene la SUNAS es una tarea muy importante y trascendental y eso es lo que he anotado prácticamente siempre en mis aportes por permítanme decirles por el largo recorrido que tengo en cuanto al manejo y hacerle el acompañamiento correspondiente a los problemas que encontramos en el camino es importante la participación de Guillermo en la cual dice que es legal o no es legal cobrar el agua potable el agua potable no es el agua dicen que es gratis en todo sitio lo que el servicio que se cobra de las empresas de agua incluso el nombre dice prestadora de servicios es llevar a la casa el agua potable que debe de cumplir cierta norma que la concesionaria en este caso la empresa de agua es una concesionaria debe de cumplir para poder facturar y los supuestos que se ponen en la tarifa tiene que cumplirse continuamente y hay entidades que controlan casualmente llámese el ministerio de salud a través del órgano correspondiente en la cual la empresa tiene que hacer digamos un monitoreo de la calidad de agua que tiene que prestar ahí es donde tiene que salir digamos lo que manifestaba William que el agua tiene algunos elementos que no deberían digamos tener el agua potable entonces de inmediato el ministerio de salud actúa como nos ha sucedido aquí en este caso digamos de Pacora y ocho pozos que de inmediato el ministerio de salud notificó a la empresa de agua para que paralice estos pozos y se comienza a distribuir agua por cisternas lamentablemente ya ha pasado varios años y estamos continuamente digamos en esta función tan delicada que es el suministro de agua potable entonces señora o señorita Lourdes son temas muy acuciantes son temas bastante difíciles que derivar digamos en una tarifa y es por eso que muchas veces las tarifas no cubren digamos la demanda y le manifiesto por experiencia propia estuve en el 16 estuve en el 17 como miembro del directorio de EPS Grau y me demoro un año en poder plantear digamos la fórmula tarifaria porque esto tiene que salir de la empresa a fin de que SUNAS pueda actuar pero sin embargo pasaron dos años y equipos de trabajo iban de Piura a Lima y SUNAS vendía de de Piura o de Lima a Piura para poder lograr esa tarifa y lamentablemente en dos años no pudimos actualizar esa tarifa sé que después se ha actualizado la tarifa y ahí tenemos a la empresa que me parece que sigue en la etapa de la insolvencia y por eso hay una junta de acreedores que manejan la empresa entonces por eso manifiesto y quizás digamos no guste mi posesión pero cada entidad debe cumplir sus funciones para poder estar a la altura de las demandas y de las circunstancias que tenemos conocemos el mecanismo y procedimiento para poder establecer la tarifa he manifestado que no estoy de acuerdo por ejemplo ahora ratifican que existe digamos un un manual digamos de procedimientos que le llaman fórmula tarifaria de 30 años pero la tarifa se reajusta en 5 años a mí me parece que debería ser digamos una tarifa con un horizonte de 30 años y no lo no lo dice el ingeniero Mota sino tenemos el ejemplo de Trujillo Trujillo se vence su plazo en el año 42 en la cual se ha establecido digamos un mecanismo de inversiones que la empresa tiene que cumplir pero fue calculado casualmente con un sistema de abastecimiento de agua que recién comenzaba a ser suministrado para Trujillo situación muy distinta para Chiclayo Chiclayo en este momento si bien tiene un atletaño va a cumplirse pero tenemos que ir pensando en que tenemos que buscar una nueva tarifa pero ¿qué es lo que ocurre? que en el plan digamos tarifario en la cual se han establecido las condiciones los condicionantes para que pueda lograr EPSEL tener esa tarifa tenía que haber cumplido digamos una serie de inversiones que lamentablemente no se ha podido efectuar si ustedes leen no quisiera digamos ampliar más mi intervención si ustedes leen la tarifa ahí en recomendaciones conclusiones y recomendaciones ¿no? ahí establece digamos cuál es el seguimiento que se tiene que hacer mi gran interrogante es ¿eso debería manejarlo digamos EPSEL bajo la supervisión de la de Sunas para ver si digamos año a año está cumpliendo digamos los supuestos que se han considerado en la tarifa y veo que digamos los resultados no se han cumplido digamos ¿por qué? porque las inversiones no se han ejecutado se han ejecutado apenas en 44% entonces ¿cómo podemos hablar digamos después de un reajuste tarifario si con la anterior tarifa no se ha podido cumplir digamos estas inversiones que era una mejora para para el servicio de agua ¿por qué? porque hay como 26 localidades y hay localidades que apenas tienen cuatro horas diarias y ahora San José como Jorge les dije estoy viendo este asunto tiene una hora al día de agua potable cuando vino acá la la OTAS tenía seis o siete horas ha bajado ahora el número de horas entonces es interesante yo digamos felicito personalmente en este momento a todos los que han contribuido en poder tener y conversar sobre este problema que es muy importante y así mismo quiero terminar Lice ríe pero lamentables son realidades ¿no? es un documento que está escrito hizo ZUNAS en el año 2013 un informe de más de 40 folios respecto a la planta desaladora del sur de Lima tengo todos los que han firmado en la cual daba condicionantes para que pueda digamos concesionarse ese suministro la situación yo creo que es bastante difícil sobre costos pero sin embargo el ministerio de vivienda está proponiendo a través de una resolución este mismo sistema para Piura no quiero decir porque el ingeniero Cárdenas conoce perfectamente para Piura y habla pues digamos de localidades que son bastante difíciles de suministro de agua entonces son costos sumamente elevados para tener una idea el costo que también manifiesta es 0.86 dólares metro cúbico en boca de planta de la planta desaladora yo manifiesto la tarifa cómo va a salir pero ya salió a concurso y casualmente este mes es el último mes que la iniciativa privada va a presentar su propuesta entonces digo y pregunto Sunas conoce de esta situación porque va a haber digamos muy pronto calcular la tarifa bajo estas condiciones muchas gracias señorita Liz muy interesante sus comentarios señor Mota en primer lugar si tiene razón con respecto a que grandes inversiones por ejemplo proyectos integrales muchas veces necesitan un financiamiento complementario por parte sea del ministerio de los gobiernos regionales o también en el caso de otras nosotros siempre tenemos un poco la restricción de la capacidad de pago del usuario por eso es que también a veces es necesario también contar con financiamiento complementario ya sea de estas instituciones o a través de endeudamiento con entidades internacionales como con respecto al seguimiento del cumplimiento de las de las metas de gestión que están planteados en los estudios tarifarios y en función de eso se determinan los incrementos para los siguientes años ese seguimiento está a cargo de la dirección de fiscalización de las unas y se hace de acuerdo a los años en que o previo al año que va a ser aplicado que se va a producir el incremento ¿no? entonces si de hecho se hace una evaluación con solicitan información o en campo también y en base al resultado de esa evaluación se determina si procede o no el incremento entonces el incremento solamente va a proceder si es que ellos han cumplido con los objetivos que se han planteado en las metas de gestión ¿no? De no ser así no se procede con el incremento entonces ese es un punto importante también de resaltar ¿no? Bueno con respecto a este a infraestructuras o a problemas ya que la infraestructura de la desaladora que mencionaba bueno está está siendo contemplada dentro del proyecto o cualquier infraestructura que sea aparte y necesite un financiamiento se considera dentro del estudio de la empresa que tengan la cobertura de donde va a ser abastecido de donde va a ser esta infraestructura ¿no? Entonces no sé si con eso está respondiendo las interrogantes que usted ha planteado si me permite señorita Liz señorita Liz si me permite si Felipe así le pediría que las preguntas complementarias puedan ser un poco breves porque ya hay otras dos personas en cola de participación no son preguntas solamente felicitarle su capacidad digamos de poder las cosas en el lugar que la preocupación del que habla había trasladado entonces SUNAS tiene que hacer el seguimiento de esta fórmula tarifaria para poder tener año a año como ha ido cumpliendo en el caso particular de de Chiclayo no sé en las otras regiones también debe darse a fin de tener hacer el acompañamiento del reajuste tarifario en el caso digamos de la de la que se aprobaba en el año dos mil dieciocho ya tenemos tres años y tenemos que conocer digamos qué sucede con la empresa respecto al cumplimiento de las inversiones y de los mejoramientos que se tenían que ejecutar y también ha recogido la parte de la planta desaladora la planta desaladora que quizás en Lima en el sur de Lima pueda justificarse pero en el norte del país 086 dólares a boca de planta más los costos de llevarlo al domicilio más recolectar las aguas residuales y tratarlas ya se pueden imaginar a qué tarifa vamos a tener que recurrir si es que damos como solución a mí me parece para un suministro de agua lo primero que hay que hacer es un estudio de fuentes para ver digamos cuál es la fuente más adecuada a fin de superar el problema de abastecimiento de agua muchas gracias muchas gracias Felipe por sus comentarios y reflexiones finales continuando con la lista de participaciones el señor Rolando Piscolic solicitó la palabra y luego de él continuaría la señora Berta García Rolando lo escuchamos ok gracias Liz buenas tardes a todos los participantes tanto de los consejos de usuario como los expositores muchas gracias por la exposición yo tengo una pregunta muy concreta en todo este plan tarifario y a la hora de establecer las tarifas cuando uno establece una tarifa la establece por cinco años eso significa que la empresa prestadora va a cobrar esa tarifa y con ese dinero va a hacer las obras que dice que tenía que hacer de acuerdo al plan ¿qué pasa cuando la empresa prestadora de servicio no ejecuta ni el 50% de su presupuesto quinquenal ¿cómo se considera eso en la siguiente tarifa? esa es mi pregunta buenas tardes señor Piscolic con respecto a su pregunta es las tarifas generan ingresos a la empresa ¿no es cierto? estos ingresos principalmente están orientados al financiamiento de proyectos de inversión y de costos incrementales ahora este dinero va a un fondo de inversiones para la ejecución que está es un dinero que se reserva en ese fondo para el financiamiento de los proyectos que se indican en el estudio tarifario ahora si la empresa por X por X motivo no ejecuta los proyectos que tienen planificado para el siguiente quinquenio ese fondo no puede ser utilizados en otra cosa que no sea estos proyectos que se han especificado entonces si es que por algún motivo no fue posible ejecutarlo a pesar del seguimiento que se le ha hecho o las recomendaciones que se le hayan hecho ese dinero queda como un saldo disponible para el siguiente quinquenio para que pueda ser parte de los recursos a financiar de los proyectos que se planteen en el siguiente estudio no es dinero que se utiliza para gastos corrientes sino que siempre va a quedar como un fondo que va a ser disponible para el financiamiento de los proyectos para el siguiente ok pero eso donde aparece en el procedimiento de establecimiento de la tarifa como lo señala no lo veo ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico económico financiero se analiza en la parte de lo que son los activos el estado financiero el estado de situación dentro del estado de situación la cuenta caja y bancos y dentro de la caja cuenta caja y bancos se está especificado qué cuentas pertenecen al fondo de inversiones qué cuentas pertenecen a cuentas de gastos operativos de la empresa y también qué cuentas pertenecen a las reservas a las reservas por mecanismo porque si me riesgo entonces ahí identificamos cuánto tiene de dinero la empresa recaudado en el fondo de inversiones entonces ese saldo que se encuentra en el momento que estamos realizando el estudio es con que vamos a nosotros contar como un saldo inicial de caja para que financien los proyectos del siguiente fin eso lo explicamos en el diagnóstico económico financiero ahora fue breve pero sí se explicó inclusive este fondo de inversiones por el tema de la pandemia ahora y a través del decreto de urgencia 036 ha permitido le ha permitido a las empresas que este fondo que conforman ellos al inicio de cada periodo regulatorio sean utilizados de manera excepcional debido a que han tenido problemas con recaudación o con la recaudación de los pasivos que sean utilizados de manera excepcional en casos de operación no teniendo pero ellos han hecho uso las empresas han hecho uso de estos fondos pero también en marzo último ha hecho una reposición de estos fondos ¿no? Entonces ahora han regresado estos fondos y estos fondos están siendo considerados para financier el proyecto para el siguiente fondo Ok mire de verdad sí son esos fondos no ejecutados del quinquenio anterior de una de las empresas prestadoras más importantes que han salvado la situación para no aumentar la tarifa ahora en la pandemia eso es cierto pero si no hubiese habido pandemia la propuesta de incrementos que ustedes elaboraron implicaba incrementos de 8% anual durante 3 años 8 por 3 es un montón y por qué iban a aumentar 8% si la empresa no había sido capaz de ejecutar más que el 60% de su presupuesto o sea ahí no hay una lógica si yo te he dado 100.000 para que gastes 100.000 y solo has gastado 60.000 ahora me pides de nuevo 100.000 para otros nuevos proyectos no un momentito espera te descuento los 40 que no ejecutaste si lo sumamos a esto de tal manera que la tarifa inclusive pudiera bajar no sería porque tendría que subir siempre la tarifa la tarifa podría subir en el caso de que haya una expansión de la población de que haya más usuarios presupuestos solicitado por SUNAS para que se le haya pedido incrementos de 8% anual durante 3 o 4 años no recuerdo 3 años está hablando de nuevas nuevos proyectos de inversión nuevas obras nuevas todo pero hoy un momentito sí pues pero las anteriores no están no están las obras pero está la plata entonces bueno pues hagamos un ajuste esto yo se lo hago a manera de sugerencia como usuario claro mi lógica es oye si te di y no la gastaste ahora en la siguiente la sumamos a primero completa los proyectos del anterior quinquenio y después háganme de nuevos porque si me vas a seguir sumando sumando te voy a seguir dando tarifa tarifa y el pobre consumidor que somos todos los que estamos sentados al frente de este televisor hoy día tenemos que pagar ya entonces eso yo no sé si dentro de esta de esta importante información que nos han dado se puede considerar eh que se sea más un poco más transparente en ese sentido yo no lo veo le digo sinceramente si entiendo que se guarda dice porque se guardó es que se ha podido ahora no aumentar en pandemia lo que ha pedido y se supone que las obras estarían un poquito no sé si el término es paralizadas o aguantadas como quiera llamarlo claro pero eso señorita Reinalde yo agradecería que se sienten sus economistas y lo analicen como una propuesta de este humilde servidor gracias si solo para para cerrar imagino que usted se está refiriendo al PMO que ha presentado la empresa y ellos presentan una propuesta de incrementos tarifarios pero sin embargo esos incrementos tarifarios son revisados o sea no es que sean aprobados son revisados es revisada la información que envía la empresa es actualizada se analiza también la coyuntura por la que estamos pasando y en base a eso se saca la tarifa que debería aplicarse se toman varios criterios adicional al PMO que haya presentado la empresa claro disculpe que yo no iba a intervenir pero le digo ¿por qué la empresa pide más si no ha gastado lo que tiene? no debería pedir pues no debería usted me dice ha pedido no se lo hemos dado no ok está en discusión todavía sí sí claro que está en discusión pero ¿por qué la empresa hace? no yo pido nomás señorita lo pagamos todos pobres usuarios de acuerdo subvencionados no subvencionados por eso le digo ojalá en el análisis que hagamos cuando ya se vuelva a retomar el tema de las tarifas ya ustedes hayan se hayan transmitido internamente esta inquietud ¿por qué la empresa pide más y no ha ejecutado? claro ¿usted sabe cuál ha sido el nivel de ejecución de la empresa en su último quinquenio? bueno no tengo la cinta exacta pero exacta es la misma respuesta que me dieron la vez pasada a sus colegas o sea en su NAS nadie sabe pero los periódicos sí lo dicen no no los periódicos están pero yo no quiero entrar a ese pero cuando yo les pregunto a ustedes ninguno de ustedes lo quiere decir o porque no lo sabe o porque bueno pues ya pero señora no ha sido mayor del 60% entonces que no pidan incremento eso es lo que yo quisiera que ese plan que usted nos ha tratado de enseñar y que en todos los otros aspectos está muy bien tenga este pequeño detalle importantísimo claro que sí se toma en cuenta todos esos comentarios para la elaboración de los estudios muchas gracias y disculpe no quisiera no Lidia me conoce ya ok es verdad sí de hecho Rolando a propósito de tu comentario quisiera un poco enfatizar lo que Lourdes explicó en su momento ¿no? si bien es cierto el PMO es el instrumento que la empresa le presenta a las UNAS y sobre ese documento las UNAS elabora un proyecto de estudio tarifario este proyecto tampoco es que tal cual se apruebe pasa por un proceso de socialización donde justamente cualquier persona cualquier usuario usuaria o institución organización de la sociedad civil puede hacer comentarios y aportes a ese proyecto de estudio tarifario ¿no? incluso puede brindar mayor información que eventualmente las UNAS no haya conocido o no haya formado parte de su análisis durante la elaboración de ese proyecto de estudio tarifario y toda esa información nuevamente le permite a las UNAS que el estudio tarifario final cuente con toda con todos esos alcances ¿no? que el documento que finalmente se apruebe y la tarifa que finalmente sea aplicable se vea enriquecida también por por los aportes por los comentarios por la información adicional que se puede identificar en la audiencia pública en los comentarios que se reciben luego de la publicación del proyecto de estudio tarifario también entonces sí quisiera que esto que Lourdes explicó como parte de su presentación también lo lo tuviéramos presente ya ok lo único este listo y pido por favor que me averigües te lo pido con mi calidad de usuario cuál ha sido el nivel de ejecución de CEDAPAL en el quinquenio anterior eso está por ahí no te va a costar mucho y que me lo comuniquen por favor es la segunda vez que pregunto y la segunda vez que me dicen que no lo sabe lo cual sinceramente no me satisface pero bueno no todos tienen que saber pues no tomo de acuerdo pero yo te agradecería a ti que por favor me averigües ese dato para que la próxima vez que conversemos lo hagamos con más propiedad gracias si no se preocupe yo voy a buscar esa información es posible que estos datos los maneje también la dirección de fiscalización o quienes son los que hacen el seguimiento a las empresas prestadoras sobre el cumplimiento del estudio tarifario y bueno como última participante está la señora Berta García Berta la escuchamos puede activar su micrófono por favor buenas tardes Luis milagros excelente presentación Lourdes muy claro nos has ilustrado una parte del proceso del plan maestro optimizado conducente pues al estudio tarifario y posteriormente la la tarifaria en este contexto escuché claramente que hay una clasificación económica clases UNAS y por qué mi pregunta porque si bien Tumbes aparentemente no es pobre tenemos que MIRIS ha determinado que hay una vulnerabilidad de pobreza de 44.6% y eso se consume en el estudio tarifario la mayoría hay un promedio de 20 soles en los estratos bajos los estratos de barriada entonces mi pregunta es que si este trámite demora 25 días hábiles y tenemos una población amplia ¿no? ¿qué tenemos que tener presente o qué cuidados para que el margen de tiempo no nos gane ¿no? o sea en este momento Aguas de Tumbes está haciendo su PMO y es muy probable que se incluya esta clasificación económica ¿no? entonces ¿qué margen de tiempo se hace se hace en bloque con la con la población con los estratos bajos por ejemplo que tiene una clasificación económica Berta se le dejó de escuchar creo que su señal no le ha facilitado terminar su pregunta Berta ¿nos logra escuchar? ¿Hola? creo que Berta está teniendo problemas de conectividad pero entiendo que su consulta estuvo relacionada a estoy retornando pero dígame en qué parte me quedé porque yo seguía hablando y estaba comentando que qué aspecto se debe tener presente para ah ya estaba sí o sea considerando de que hay bastante población pobre entonces en qué este trámite se hace en bloque ¿no? para no entorpecer el proceso comentaba que estaba en proceso el PMO de aguas de tumbes eso es por un lado y por otro lado usted nos mostró un un programa de inversiones normativo ¿no? en el primero es un plan de control de la calidad del agua ¿no? ese ya es muy conocido entra la triple A entra también este el tema el contexto del ministerio de salud ¿no? el otro procedimiento es la formulación y la implementación del plan de gestión de riesgo de desastres comento porque también se ha tenido una consultoría en este aspecto este este plan se hace de manera articulada con el ministerio de vivienda y CNP con con qué estructura del estado se tiene que trabajar este plan y finalmente también hablaba de la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos mi pregunta es ¿cómo va este este procedimiento tanto en tumbes como en otras regiones ¿no? me gustaría porque este es un proceso muy importante que nos va a permitir este recaudar un aporte económico de parte de la mayoría de los usuarios y va a contrastar a lo que opinó el anterior este la persona que me antecedió entonces esas serían mis dos preguntas ya gracias señora Berta buenas tardes este con respecto a las herramientas para la implementación de los subsidios usados focalizados se comentó que podrían que se pueden utilizar tanto los planos estratificados del INE que se basan en encuestas de los ingresos promedios de los hogares por manzana y esto lo publica el INE lo va actualizando y lo va publicando nosotros tomamos información de esta base de datos o también de la clasificación socioeconómica que tienen los usuarios y que están en el padrón general de hogares ahora los usuarios solicitan esta clasificación socioeconómica no solamente para el tema del subsidio lo solicitan además para otros programas sociales tipo PK18 PK65 subsidios para el FICE y para otros más entonces ya el padrón de hogares ya tiene una base de datos con personas o familias que han a las cuales ya las han clasificado como pobres no pobres o pobres extremos ¿no? Yo hablaba de esta actualización en caso el usuario no haya gestionado antes esta clasificación socioeconómica y que lo puedes lo puedes realizar en realidad en cualquier momento ¿no? Yo no he entendido que TUMB si está elaborando su TMO pero desde la elaboración presentación del TMO hasta la aprobación del estudio tarifario final pasa buen tiempo entonces va a pasar como alrededor de tres meses entonces tiene digamos los usuarios que quisieran acceder este beneficio podrían ir gestionando esta clasificación y a fin de que se lo determine pero que crean que estén en esta situación de vulnerabilidad ¿no? Entonces pueden ir gestionándolo ¿no? De ser el caso Ahora con relación a estos proyectos de carácter normativo que mencionaba el tema de análisis de vulnerabilidad de los sistemas hay un equipo en las zonas en que está liderado por la señora Fernanda Schock y que ve el tema de gestión de riesgo de desastres ellos generalmente hacen la asistencia técnica conjuntamente con la empresa para determinar este plan y las acciones que van a ejecutar durante los siguientes años entonces este sería cuestión de que la empresa se ponga en contacto con el área correspondiente y con esta idea de gestión de riesgos para que les den la orientación necesaria para que elaboren este plan con respecto a mecanismos al análisis del diagnóstico de los mecanismos de resolución de servicios ecosistémicos también hay una especializada entonces también que brinda también asistencia técnica para elaboración ese documento la empresa generalmente siempre está bajo la asistencia técnica de estas dos áreas para elaborar esos documentos no sé si con eso está estoy respondiendo a su consulta perfecto bueno en tanto ya esta converta terminaría la primera ronda de participaciones al menos de las personas que solicitaron el uso de la palabra inicialmente un poco siguiendo la línea de lo que mencionaba Lourdes y tal vez un poco tomando en cuenta las preguntas que han hecho nosotros les hemos compartido una encuesta sobre temas que deseen ser capacitados y de hecho temas que han salido hoy como el tema de fiscalización como el tema de calidad de agua incluso mecanismos y GRD pueden ser sugeridos por ustedes y lo que queremos es hacer justamente un mapeo de temas que ustedes tienen sobre los cuales tienen interés para que nosotros también podamos coordinar con los especialistas de las zonas y tener reuniones específicas para profundizar un poco más sobre esos temas Milagros por favor puedes colocar el enlace de esa encuesta nuevamente por este chat se los hemos pasado a sus correos también y en tanto puedan ir llenando ello no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta adicional a la presentación realizada por Lourdes no bueno entonces en la medida de que no hay mayores consultas justo Milagros ha colocado ahora en el chat el enlace para que ustedes lo puedan llenar ahí hemos colocado algunos temas en general de los que ustedes han venido trabajando en sus sesiones de instalación si sugieren o recomiendan incorporar otros temas también está la opción para que la puedan la puedan llenar y a partir de ello nosotros podamos también ir identificando cuáles son los temas que tienen mayor este requerimiento de parte de ustedes y así poder agendarlos también el objetivo de este ciclo de capacitaciones es que justamente ustedes conozcan y profundicen más no tanto en el instrumento específico de su región sino del procedimiento o el proceso en general ¿no? seguramente habrá muchas dudas sobre la prestación del servicio de tal EPS o de cual otra pero la información del proceso en general les va a permitir a ustedes poder conocer con mayor facilidad o revisar con mayor facilidad la información disponible incluso en los portales institucionales de las empresas prestadoras y los de las UNAS entonces si ya no existen mayores consultas Lourdes yo quisiera agradecerte muchísimo por habernos acompañado hoy y a todos los integrantes de los consejos de usuarios que nos han acompañado y finalmente les pediría que activemos nuestras cámaras para poder hacer una foto de la actividad y compartirla al interno también ¿no? Lourdes tal vez podrías dejar de compartir pantalla para poder hacer la foto del grupo ya perfecto si les pediría que puedan ir activando sus cámaras ya ya hay algunas personas con la cámara activada entonces si ya no hay más muy bien hola Wilfredo ¿cómo estás? ya te estoy viendo qué bueno verlos ¿cómo está Alberto? este bueno entonces ya voy a estar el señor Vidal y el señor Mota que activen sus cámaras ah sí por favor José Felipe activen sus cámaras para poder hacer las capturas de fotos ahora sí en qué INBA salir publicado Luis en qué medio de comunicación nacional en el agua en las redes de las UNAS voy a tomar la foto uno dos ya ya y las también las capturas por favor uno dos tres a ver a ver una más gracias Liz no ustedes a todos y a todas las que hoy nos han podido acompañar gracias Lourdes perfecto muchísimas gracias muy buenas tardes gracias en otra en otra reunión ayer o en otra sesión hasta luego gracias 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 a todos chao chao gracias